Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 26 y esta vez que no vi nos enfrentamos a New Nation, vaya guerra amigos, vaya guerra estresante, bueno me tocó el camino 6 en la sección 1, teníamos que bajar a Doctor Doom, liberé mi gancho, le hice un golpe para deshacerme de esa furia pasiva que incrementa bastante el daño del enemigo y pues eso lo hice por si las moscas en dado caso que me fuera a golpear, entonces afortunadamente lo matamos sin problema alguno, me potencie en grande obviamente como debe de ser porque es una guerra super importante chavos y bueno me tocaba bajarme ahora al Heimdall, ok, este Heimdall se me complicó amigos porque me terminó golpeando, vean nada más, vieron, eludi mal, eludi mal y me terminó golpeando, afortunadamente no me quitó mucha vida, nada más me hizo 4 golpes de 5, entonces bueno, después de eso me puse las pilas y dije ok Pepe ponte abusado porque no puedes morir con un pinche Heimdall y más porque New Nation iba con todo eh, tenía ya como 40, 50 nodos cuando me estaba moviendo creo o hasta 60 o más y no habían muerto chavos, no habían muerto absolutamente nada y bueno ahora me tocaba bajarme a este Punisher 2099, si se preguntan que es esa ventaja de protección, ese escudito morado que me aparece ahí, esa es la prelucha de Odin, ok, esa prelucha me da una habilidad de que no permite que yo pierda más de 18% de vida por golpe, ok, y ojo con eso, tengan eso en mente, ok, para una futura pelea, bueno, ahora me tocaba bajarme a Yellow Jacket chavos, Yellow Jacket, cambié maestrías, activé potenciador hábil por si las moscas porque dije no sé cuánto vaya yo a quitarle, eh, puse la maestría de heridas profundas al máximo para maximizar el daño de Nick Fury, vean nada más esa hemorragia, cuánto está durando chavos, estoy aplicándole hasta dos hemorragias antes de que termine una, vean nada más como está drenándole la vida a esa hemorragia al Yellow Jacket, ¿cuál era mi estrategia? bloquear todos sus especiales uno, y pues bueno, la ventaja que tenemos es que en Nick Fury tengo dos vidas, entonces todo pintaba excelente amigos, vean nada más, lo llevamos al bajo del 50%, me tiró su poder uno, perfecto, excelente, y ojo con esto, tiré especial dos después de baitear este especial uno, pero tienen que tener mucho cuidado porque cada que tú utilizas especial con un luchador al Yellow Jacket, le das 10 cargas, eh, de esas, de esas cargas que se ven ahí, eh, pues sí, esas se pueden complicar porque cuando llega a 100, todo el daño que tú le haces mientras tiene activo esa habilidad, te lo refleja, entonces mucho ojo. Y bueno, chavos, pasemos a la pelea más cardíaca que tuve en esta guerra, y creo en toda la temporada. Como ustedes saben, ya he muerto en este Nick Fury en el grupo 3, que igual estoy, ya he muerto, y me mandó el Blitz en esta pelea, y dije, diablos Blitz, confías mucho en mí, cabrón, no deberías, y bueno, estaba yo bien confiado, la verdad, de, eh, mi habilidad con Quake ha vuelto a la normalidad últimamente, eh, a pesar de que me haya golpeado ese Heimdall, eso fue totalmente un error de dedo, pero, bueno, eh, tenía que bajar a este Nick Fury, ¿ok? Le pusimos, eh, Speed aquí por 2 para que sea un poco más rápido, porque la acción comienza ahora, chavos, ojo, que me golpea, ojo, velocidad normal, estoy eludiendo normal, y ¿vieron? No me permitió eludir, ¿vieron? Eh, ya lo estuvimos explicando un poco ayer en el stream, eh, estuvo totalmente raro, eh, si se preguntan, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es que no me morí por esa hemorragia? ¿Por qué esa hemorragia me debió de haber matado? Ahí es donde entra la prelucha de Odín, chavos, ¿ok? Esa prelucha de Odín no permitió que la hemorragia me quitara más del 18% de vida, entonces logré sobrevivir, eso. Eh, añadido también la maestría de Mostasis, que reduce la duración de la, de la hemorragia, pues, permitió que no muriera, chavos, imagínense, eh, eso hubiese sido la primera muerte de Kenobi, pero no lo fue. Eh, afortunadamente todo salió, pues, bien después de ese, llamémoslo, bug. Eh, para mí es un error, amigos, porque conforme les he dicho de que han modificado el, el movimiento del, del enemigo, el AI, lo han modificado tanto que Quake se ve muy afectada, chavos. Eh, y no solamente en Quake, en otros luchadores, no sé si les ha tocado que de repente, tú, eh, interceptas con un especial, eh, sea especial uno, sea especial dos, y de la nada, te bloquean el especial los enemigos. Déjenme decirles que eso no es casualidad, eh, debido al cambio drástico que han hecho del, de la inteligencia artificial de los enemigos, eso ha provocado que, pues, hayan estos cambios, y en cierta forma han llegado a nerfear, eh, a Quake, e incluso a Fantasma. Mucha gente sabe de lo que hablo, y, pues, si no saben, pónganlo a prueba para que vean, y, pues, sí, chavos, eh, estoy hablando mientras estamos peleando estas, tenemos estas peleas con Quake, porque, pues, bueno, es más de lo mismo, me tocó el camino uno en la sección dos, vieron ese longshot, me lo llevé a puro parry, y el, y que lo diera solo a Quake, para que no activara destreza y no me robara, ni activara dispersión, eh, con abominación de igual manera, liberé mi gancho sin querer, pero, lo, lo, lo saqué sin problema. Alguno estaba bien potenciado, tal cual, y, pues, en este coloso, la misma estrategia. Si se fijaron bien en la pelea de abominación y en la pelea de coloso, fue un poco más sencillo conseguir la destreza, porque, como la prelucha de Odín cuenta como ventaja, te la quita al inicio, y por eso es que conseguí la destreza, ¿ok? Y, bueno, ahora me tocaba bajarme a Guillotina 2099 en el nodo 50, este nodo es de regeneración, Quake prácticamente anula todo de ella. Era muy tempranito, amigos, eran como las cinco y media de la mañana, eh, que me desperté aproximadamente, porque, eh, me quedé dormido. Se suponía que yo estas peleas que están viendo a continuación las tenía que hacer antes de dormirme, porque, pues, mi compañero, el Tomo, que le tocaba encargarse del jefe, pues, él es de Australia, chavos. Entonces, en Australia son 15 horas más que aquí, entonces es mucho problema, sobre todo si él se tiene que bajar el jefe, por eso tenemos que movernos lo, lo, lo antes posible. Por eso es que me desperté temprano, no puse alarma, me desperté solito afortunadamente, y, bueno, ahora nos tocaba bajarnos a este apocalipsis, chavos. Este apocalipsis, eh, vaya que se me complicó, porque, eh, pues, bueno, no podía yo atacarlo libremente cuando tenía la incineración activa, porque, pues, si no me aplica la desventaja de incineración, ustedes saben. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Mi estrategia es atacarlo siempre cuando está la ventaja de envenenamiento, porque, pues, Warlock es inmune al veneno. Entonces, ahí lo puedo atacar libremente sin que me ponga alguna desventaja. Entonces, si se fijan bien, mis golpes medios, amigos, estaban haciéndole bastante daño, tanto que la protección se estaba activando. Cada que yo hacía un golpe crítico, se activaba la protección, y eso se debe a que no me quité las maestrías suicidas. Sinceramente, no pensé que el haber, el no quitar las maestrías suicidas iba a influir tanto en esta pelea, eh, pero sí fue así. Vean nada más los golpes que estoy haciendo, de repente se activa la protección, y dije, diablos, esta pelea va a ser muy larga. Ahora, eh, si se fijan bien, no estoy arriesgándome para nada, amigos, porque, eh, en este punto la guerra estaba ganándose. Sí, así como lo oyen. ¿Recuerdan el día de ayer en el stream cuando terminamos íbamos perdiendo 2 a 0? Bueno, eh, no fue todo. Antes de ir, eh, bueno, yo ya me había dormido unas cuantas horas después, eh, que otro compañero dio baja. Ya íbamos 0 a 3, ¿ok? Íbamos perdiendo por 3 bajas, y justamente cuando me desperté, mocos, que despierto, veo la puntuación, íbamos en 4, 4 a 3. 4 bajas los de New Nation, 3 bajas nosotros. No me lo podía creer, entonces, esta pelea estaba yo bien nervioso, chavos. Yo puedo eludir el especial 2 al 100% sobre todo, pero decidí no hacerlo, porque dije, bueno, Warlock está bien potenciado, tengo todavía bastante vida, no creo que sea necesario arriesgarme. Entonces, dije, vamos a bloquear los ataques, no vayamos a cagarla. Un golpe que me llegue a dar nada más de su especial, el Apocalipsis, me puede mandar al lobby. Entonces, no queríamos eso, aparte, tenemos que agregar obviamente la protección del nodo global. No, 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 fue una pelea larga, amigos, imagínense, 2 minutos y medio llevamos en la pelea y logramos matarlo. Pero, fue una pelea larga, fue una pelea que la verdad sí se me complicó bastante por todo lo que pasó, porque pues no había yo quitado suicidas, etc. Y bueno, chavos, como les decía, esta fue una superguerra, la verdad, sí, todavía no termina. Tenemos peleas con la cuenta del grupo 3 y me tocó bajarme a este Killmonger. Me había tocado el camino 6 en la sección 1 también, tal cual como en el grupo 1, pero se me olvidó grabar la pelea anterior. La pelea anterior era Mr. Fantástico contra Falcon, ok, yo llevé a Falcon, me tocaba bajármelo. Ya lo han visto en guerras anteriores, que no hay ningún problema, Falcon anula el eludir del Mr. Fantástico y fue muy fácil, la verdad. De hecho, no perdí, creo que casi nada de vida. Y bueno, este Killmonger estaba en el siguiente nodo del camino 6. Y bueno, no me dio problema alguno, uno que otro error al inicio de la pelea utilizando al Omega. Pero pues no pasó a mayores, que era lo importante. Y ahora me tocaba bajarme a este Silver Surfer, amigos, ok. Este Silver Surfer tenía yo que tener cuidado también, obviamente, porque pues Omega Red no es inmune al alto voltaje. Entonces, como no es inmune al alto voltaje, pues cada que él utilice especiales. Si yo eludí, como en esta ocasión que activé destreza, me va a activar una desventaja de alto voltaje. Bueno, dependiendo de cuántas ventajas haya yo activado, vieron, me activó dos alto voltajes. Esta es una habilidad parecida a la del Ultrón del Acto 5. Y bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer? Como tenía 17 Esporas, no conseguí las 30, pero aún así 17 Esporas bien potenciado. Omega Rango 3. Nah, una belleza. Imagínense, con 10 Esporas le quitaba casi mil de vida por turno. Entonces, se murió ese Surfer, no hubo problema alguno y ahora nos tocaba Long Shot. La misma pelea que en el Grupo 1, pero no utilizando a Quake. Me tocaba ahora utilizar a Omega Red. Activé potenciador de invulnerabilidad porque no quería arriesgar nada, chavos. A este punto yo era de los últimos que se tenían que mover. Prácticamente faltaba, en el Grupo 1 ya se habían bajado al Jefe, faltaban 4 nodos que no eran difíciles, sinceramente. Nada más estaban esperando que se bajara el nodo global para que fuera más fácil. Y después de eso, faltaba yo nada más. Bueno, faltaba el que le iba a dar al Jefe y faltaba yo también. Entonces, bueno, estaba yo esperando la prelucha del Magneto Blanco para que le diera al último luchador que me tocaba bajar, que luego lo van a ver. Y bueno, este Long Shot, que es lo que hice, mi estrategia, chavos, ya saben, mantener las Esporas. A pesar de todo, de que haya perdido bastantitas Esporas, se murió ese Long Shot. No dejamos que el nodo de Impetus se activara para nada. Y ahora me tocaba bajarme a la Black Widow, origen letal. Y vean nada más cómo se le drena la vida a esta Black Widow, chavos. Si ustedes todavía no utilizan a Omega, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Es un luchador ya viejo. Y vaya, vaya que hace destrozos en guerra, sobre todo en guerra. Vean nada más, 23 Esporas. Y se siguen incrementando, 27 logramos conseguir. No hombre, se murió rapidito esa Black Widow. Fue una pelea súper, súper sencilla, afortunadamente. Y ahora me tocaba bajarme al Hulk Immortal, ¿ok? Este Hulk Immortal me tocaba bajármelo en el nodo 55, ¿ok? Aquí, ¿cuál era mi estrategia? Activarle el blanco fijado cada que pudiera para que, pues, mis golpes fueran críticos. Cuando el blanco fijado está activo, haces más golpes críticos de lo normal. Tengo entendido. Aparte de que, pues, le anulas las destrezas defensivas al enemigo. Entonces, eso es muy bueno. Y tiré el especial 1 para calar. Porque tenía yo heridas profundas al máximo, ¿ok? Chavos, en esta guerra fui al tope con todo. Todo lo que se tenía que utilizar lo utilicé porque, les digo, no podía arriesgar. No podía arriesgar para nada. Y, bueno, cuando se expira el blanco fijado, pues, ustedes saben que entra un cooldown. Y, pues, tenemos que esperar, ¿ok? Entonces, aquí esperé a tener mi especial 2. Lo tiré para ver cuánto poder de vuelta conseguíamos. Y, vean, conseguimos una barra de poder. Y dije, ojo, adelante, chido. Entonces, no quería que consiguiera su especial 2 el Julgo Inmortal. Porque, eh, sí lo sé eludir. Pero no quería arriesgarme. No quería perder esa distancia que teníamos entre él y yo, ¿ok? Entonces, una vez que se activó el blanco fijado de nuevo. Lo activamos. Bueno, que se refrescó. Lo activamos. Eh, esperé tantito para que me tirara el especial 1. Porque iba a ser una combinación de especial 2 con especial 1. Si se fijaron, junté casi mi tercera barra de poder para tener mi especial 1. Y justo antes de que se acabara el blanco fijado, tiro mi especial 1. Y, boom, se murió el Julgo Inmortal sin que activara la habilidad de inmortal que tiene, ¿no? Entonces, eh, fue una pelea muy buena. Y, chavos, terminamos ganando 4 a 3. Recuerdan que les había dicho que cuando desperté habían dado ya 4 bajas los de New Nation. Así es, ya no volvieron a dar ninguna baja. Eh, prácticamente ellos 3 de las 4 bajas las dieron en los, en, como en 10 nodos. Eh, de hecho, ellos, los de New Nation nos habían limpiado con 0 bajas como con 113, 115 defensores ya nos habían bajado y llevaban 0 bajas. Y de la nada, pum, que suben a 130 y las 4 bajas, papá. Y, órale. Y ahí es donde, pues, Kenobi aprovechamos porque, pues, bueno, nos dieron la oportunidad. No pensamos, sinceramente, que se fuera a ganar esta guerra como yo les mencioné antes. Y les dije que antes de que terminara el stream que veía muy difícil morir a, que New Nation muriera más de 3 veces. Era improbable. Pero, pues, chavos, como les dije también, todo puede suceder en la guerra. Ganamos, nos llevamos la victoria y felicidades a los MVPs. Ahí estoy en primer lugar. Al Deviant en segundo puesto y a Puget en tercero. Así que, pues, chavos, uff, esta victoria nos pone dos victorias arriba de todas las alianzas. Estamos en primer lugar. Podemos darnos el lujo de perder una guerra, ¿ok? A pesar de que llevemos dos victorias en todas las alianzas, el segundo lugar actualmente le han dejado nodos en distintas guerras. Entonces, podemos darnos solamente el lujo de perder una guerra. En dado caso que llegásemos a perder, obviamente, no lo vamos a intentar. No vamos a arriesgar. Y, pues, sí, chavos, pinta, pinta muy bien esta temporada. Todavía no lo voy a decir. Todavía, porque no quiero salarnos. Así que, pues, chavos, esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó, dejen su like. Suscríbanse si no se han suscrito. Y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.